Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de física y química. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los instrumentos básicos del laboratorio. Pon atención que empezamos. En un laboratorio científico se utilizan materiales e instrumentos para realizar las experiencias científicas. Los más usados en un laboratorio de física y química son los siguientes. En primer lugar tenemos el tubo de ensayo, que se soporta en la gradilla de sujeción de tubos. También destacamos el vaso de precipitados. la probeta, la pipeta con aspirador y la bureta. También tenemos el herremmeyer, el matraz aforado, el embudo de decantación, el embudo y el vidrio de reloj. Como podéis observar, el vidrio de reloj está dibujado dos veces. La primera vista desde arriba y la segunda vista desde un lateral. También tenemos el mortero, el soporte, la balanza, el dinanómetro y por último el multímetro. Ahora solo falta estudiarlas todas. Os voy a dejar la lista de todas ellas en este orden abajo en la descripción de este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.